Ya están listas las convocatorias para los talleres de ciencia para jóvenes y profes que ofrecerá el INAOE durante las próximas vacaciones de verano. Si te apasiona todo lo relacionado con la ciencia astrofísica, óptica, electrónica o bien si eres profesor y buscas promover entre tus alumnos las carreras científicas o tecnológicas, pon mucha atención a la siguiente información. Se trata de dos convocatorias abiertas, una para el taller de ciencia para jóvenes dirigida a estudiantes de cuarto semestre de bachillerato interesados en la actividad científica. En esta actividad, el estudiantado tendrá la oportunidad de aprender de ciencia a través de charlas, talleres intensivos, prácticas en laboratorios, observaciones astronómicas y visitas a telescopios. La segunda, del taller de ciencia para profes, está dirigida a docentes de nivel secundario y bachillerato. Los participantes podrán asistir a cursos intensivos, presenciar charlas de investigadores de prestigio académico y discutir sobre la enseñanza de las ciencias. El taller de ciencia para jóvenes y para profes serán del 8 al 13 de julio y del 5 al 10 de agosto. Pero ojo, las dos convocatorias cierran el próximo 3 de junio, así que aún está tiempo de inscribirse. Para mayor información, ingresa a la página del INAOE, www.inaoep.mx. Para Puebla Noticias, Iris Becerril.